En el factor de permanencia y graduación, programas como Pacto se han fortalecido en los últimos años y han generado un apoyo en la orientación y asesoría a los estudiantes. Desde el programa, las tutorías académicas para estudiantes en riesgo y la asesoría en proyección de planes de estudios se han consolidado como un referente de acompañamiento para los estudiantes. Se destaca que a partir de 2019, en el momento en que se fortaleció el sistema de alertas tempranas, se brindó atención a 162 estudiantes en temas financieros, académicos y socioemocionales. Sobre el factor de permanencia,